Los hermanos armados son un saludo que no nos salgan a la cama Pero por ser tu hermano es de tu saludo Pero no puedes volver a ser tu amigo, ¿verdad? Todo depende de él, ¿eh? No nos saldó porque no nos aprovechan No me voy a dar una... ¿Como ya se va a dar una... ¡Ey! ¿Como ya me salió, ¿como ya? ¿Como ya se hizo? 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 Trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!